¿Qué onda chavos? ¿Estás conmigo? Este es Steven y bienvenidos a este video de cómo hacer el prestigio en Call of Duty Ghost. Bueno, básicamente, esto creo que es una duda que muchos tienen, de hecho, me topé yo mismo, como que, ¿cómo demonios el prestigio? Porque no encontraba cómo prestigiar con mi personaje, porque nosotros estábamos acostumbrados que en los Call of Duty anteriores, lo único que hacíamos era ir a Barracks y ya podíamos prestigiar, nada más que llevábamos prestigio. Y bueno, en este Call of Duty Ghost es diferente, lo que tenemos que hacer, chavos, es que una vez que lleguemos a nivel 60, nos va a parecer que hemos llegado al máximo nivel, que es 60, junto con el logo de prestigio, como pueden ver en el fondo, ¿de acuerdo? Sin embargo, para poder activar prestigio, nosotros tenemos otros personajes del escuadrón. Lo que tenemos que hacer, básicamente, en este modo de prestigio, es elegir otros soldados de los que no hayamos utilizado. Así que les recomiendo que no utilicen a sus personajes para poder hacer este proceso. Entonces, chavos, lo que vamos a hacer a continuación es como lo que hicimos justo cuando compramos nuestro Call of Duty Ghost, iniciamos con un nuevo personaje, elegimos ahora a uno nuevo, uno de los que están listados, y ya procedemos a elegir qué tipo de clase vamos a utilizar. A mí siempre me ha gustado elegir la de encubrimiento, básicamente te da silencio mortal desde el inicio, invisible, y, o sea, básicamente me gustó la clase, todas las demás no les siento que tengan alguna ventaja, entonces, por esto que yo elegí la de encubierto, ¿de acuerdo? Entonces, una vez ya elegida la clase, procedemos a confirmarla para ya crear el soldado, y de hecho, lo único que tienen que hacer es después, pueden ya seleccionarlo como jugar con el pelotón. Esto va a hacer que cada vez que inicien una partida en multiplayer, ese va a ser el personaje que van a utilizar. Así que tienen que seleccionarlo y jugar como pelotón, apretando X una vez que ya lo eligieron. Bueno, de hecho, ahí ya le pueden cambiar el nombre, yo lo estoy nada más marcando como para que no se me pierda con cuál estoy haciendo qué cosa. Y una vez hecho esto, van a entrar a la clase y van a ver que todo lo que desbloquearon en las armas se va a mantener, digamos, los camuflajes que desbloquearon, o, por ejemplo, las miras. En las miras, si desbloquearon alguna mira en especial, va a estar conservado. Nada de eso se va a perder, ¿de acuerdo? Lo único que se va a perder es los perks y los accesorios que compramos con cada arma individualmente. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, tener otra vez sus perks rápidos y les quedan puntos de pelotón, pueden gastarlos de una vez para de una vez comprarlos para apresurarse. O si quieren volver a esperar hasta que tengan cierto nivel para volver a conseguirlos, pues lo pueden hacer. Es decisión de ustedes completamente, chavos. Y una vez hecho esto, vamos a notar que para que cada vez que necesitemos activar prestigio es cambiar por un nuevo soldado. O sea, tenemos que elegir un nuevo soldado para que éste vuelva a pasar por todo el proceso de conseguir todos los niveles de ese prestigio. Y así es continuamente hasta el prestigio número 10. Es por esto que tenemos 10 soldados que podemos llegar a elegir. Y, pues, obviamente, son los 10 prestigios que podemos llegar a hacer en Call of the Ghost. Bueno, aquí nada más les voy a dejar un pedazo de una partida donde ya se ve que jugué con ese personaje. Y al final se ve que llegué al nivel 2. No es nada del otro mundo, no nos da nada. Nada más es el final donde se muestra cómo ese personaje consiguió del nivel 1 al nivel 2. ¿De acuerdo, chavos? Si no lo quieren ver y confían en mí, pues no importa. Cierran el video. Mientras tanto, chavos, yo me despido. Esto es Heben. Hasta luego. Bye. 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 Gracias por ver el video.